hey qué onda banda cómo están pues llegando de ver la película de la invención de boca bre y que les digo valió la pena ir de última hora ya que creo que la van a sacar de cartelera en la historia me pareció interesante en momentos lenta pero al final tiene un porqué si eres amante del cine te fascinará esta esta peli está llena de tributos a los orígenes y a la historia del cine la integración de filmes antiguos es fantástico ya que verlos en la pantalla grande es genial ya no estás acostumbrado a verlas en no sé en youtube o en tu televisor la edición y la fotografía espectaculares impecables y el 3d está bien logrado no es así tan fascinante como lo fue en la película avatar pero el director se la rifa en este 3d vale mucho la pena pagar un poco más desde el boleto y a todos les fascinará la secuencia inicial ya que verán a la francia de 1971 y pues no estaría fácil llevar esto a la pantalla grande y menos en 3d así que pues si pueden verla pues nos vemos después bye